Ya lo ves, de nueva cuenta Estamos frente a frente Mira pues, quien lo diría que volvería a verte Solo que, ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy aquel que te lloro al saber que iba a perderte Eres la viva imagen de la derrota Sé por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Música ¿Qué pasó? ¿Dónde ha quedado todo aquel orgullo? Al final, te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Y ahora regresas buscando el refugio Que no encontraste ningún otro amor Música Eres la viva imagen de la derrota Sé por mucho que te fue peor que a mí Música Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Música Ya sabes lo que duele un amor perder Música 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 La distancia nos llegará a separar Es muy presente que siempre estarás conmigo Porque entre más lejos te vayas de mi lado Música Mi corazón siempre estará junto contigo Música Cuando el amor es verdadero no se olvida Música Y nuestro amor es algo más que un sentimiento Música Es un tatuaje que los dos llevamos dentro Música Y no se borra ni con el paso del tiempo Música Tatuaje hecho con besos y palabras de cariño Música Con mil caricias y sin falsos juramentos Música Hecho de puro corazón y sentimiento Música Si se extinguieran para siempre nuestras vidas Música Solo estaremos alejados de la gente Música Porque tú y yo no conocemos despedidas Música Y en el tatuaje dice juntos para siempre Música 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 Tatuaje hecho con besos y palabras de cariño Música Con mil caricias y sin falsos juramentos Música Hecho de puro corazón y sentimiento Música Música Tatuaje que no se borra ni con el paso del tiempo Música Tatuaje rojo como nuestros corazones Música Que van unidos en un solo pensamiento Música 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 Eres tú lo que más quiero en la vida Música Música Soy de ti como lo es la luz del sol Música 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 Corazón, corazón, ¿por quién me dejas que no ves que me estás despedazando? Donde te hallas amor que no contestas, ¿con quién te andas paseando de la mano? Corazón, corazón, ¿por quién me dejas que no ves que me estás despedazando? Que no ves que me estás despedazando. Donde te hallas amor que no ves que me estás despedazando. Trigueñita hermosa, linda vas creciendo, como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita te ando vacilando, te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Música Trigueñita hermosa, cuando tomo vino, siento tantas ganas de contigo platicar Música Tú mi chiquitita te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Música Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Música Tú mi chiquitita finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Música 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 No me importa que sepa la gente, que te quiero no pienso perderte Música Y cuando no te tengo a mi lado me siento morir Música Música Ya no pienso seguir aguantando, esta pena que me esta matando Música Música Esta vez lo quiero todo, y dile a él que ya lo olvidaste, cuando por primera vez me besaste Música Dile también que yo fui el primero, que con amor te hizo tocar el cielo Y dile que la vida es corta, y ya no piensas seguir perdiendo el tiempo Dile mi amor, que no cambiarías una noche a mi lado por vivir la vida entera con él Música Música Ya no pienso seguir aguantando, esta pena que me esta matando, cada día el dolor es mas grande porque estas con él Música Y no me voy a callar, quiero que lo sepan todos, ya no quiero la mitad, esta vez lo quiero todo Música Y dile a él que ya lo olvidaste, cuando por primera vez me besaste Dile también que yo fui el primero, que con amor te hizo tocar el cielo Y dile que la vida es corta, y ya no piensas seguir perdiendo el tiempo Dile mi amor, que no cambiarías una noche a mi lado por vivir la vida entera con él Dile también que yo fui el primero, que con amor te hizo tocar el cielo Que todo se lo di, y que todo le ofrecí, ahora me encuentro sufriendo Música No se que es lo que paso, pero creo que se acabo, el amor que había en su pecho Música Hoy me dijo que se va, para nunca regresar, y me dijo pobre iluso Música Que como iba yo a pensar, que como iba a imaginar, que seria feliz conmigo Música Música Lloraré, 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 lloraré Música Para ver si se arrepiente, alejarme mal herido Música Música Le diré, le diré, le diré, le diré Música Sin su amor, la vida para mi, ya no tiene sentido Música Música No se que voy a hacer, si ella se va, tal vez no lo podré ni soportar Música No se que pueda hacer, para retener, el amor que tanto quiero Música Lloraré, lloraré, lloraré Música Para ver si se arrepiente, alejarme mal herido Música Le diré, le diré, le diré, le diré Música Sin su amor, la vida para mi, ya no tiene sentido Música Música No se que voy a hacer, si ella se va, tal vez no lo podré ni soportar Música No se que pueda hacer, para retener, el amor que tanto quiero Música Música El día primero de enero, el dos mil siete corría Música Cuando mataron a Peña, por Edgar lo conocía Música Lo invitaron a una fiesta, para despedir el año Música Mas él nunca imaginaba, lo que le tenían planeado Música Fueron varios, los cobardes, que por miedo, por envidia Música Planearon el fin de año, para quitarle la vida Música Música Comentan que fue accidente, que fue una bala perdida Música Lo cierto es que le tiraron, porque al chino le tenía Música Música Las culebras siempre esconden, el cuero entre los chaparros Música Y aquel que con fuego juega, no piense en salir librado Música Música Adiós al valle querido, a mi hijo, padres y hermanos Recuerden que allá en el cielo, de nuevo nos encontramos Música Música C enamorado Música Cuando era un chiquillo y alegría Jugaba la guerra noche y día Saltando una verja verte a ti Y así en tus ojos algo nuevo Descubrí las rosas decían que eras mía Y un gato me hacía compañía Desde que te fuiste yo no sé Porque la ventana es más grande sin tu amor Y el gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás Tú sabes mi amor que noche bella Presiento que tú estás en esa estrella Y el gato que está triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Más sé que sabrán de mi sufrir Porque en mis ojos una lágrima hay Más sé que sabrán de mi sufrir Vida mía Reflejo de luna que reía Sea mareo cerrado Culpa mía Te amé Y en el fondo Que es la vida No lo sé Y el gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás Tú sabes mi amor Que noche bella Presiento que tú estás en esa estrella Más siempre será en mi mirar Lágrimas claras de primavera Y el gato que está en la oscuridad Sabe que en mi alma una lágrima Más sempre será en mi mirar Lágrimas Lágrimas Más siempre será en mi mirar Lágrimas Más siempre será en mi mirar Ahora que te vas de mí Me he dado cuenta que tu cariño fue una locura Si, pues te deseo que te vaya bien en tu nueva vida Solo recuerda mujer Que en el amor al corazón no se le traiciona Si tu orgullo fue partir y no te importó sufrir Tarde vas a lamentar lo que hiciste ahora Vas a llorar, vas a llorar Vas a sufrir, sufrir, sufrir Cuando recuerdes el amor que yo te di Vas a llorar, vas a llorar Vas a sufrir, sufrir, sufrir Cuando comprendas que ya no te quiero a ti Ahora que te vas de mí Me he dado cuenta que tu cariño fue una locura Si, pues te deseo que te vaya bien en tu nueva vida Solo recuerda mujer En el amor al corazón no se le traiciona Si, pues te deseo que tu cariño fue una locura Si tu orgullo fue partir y no te importó sufrir Tarde vas a lamentar lo que hiciste ahora Vas a llorar, vas a llorar Vas a llorar, vas a llorar Vas a sufrir, sufrir, sufrir Cuando recuerdes el amor que yo te di Vas a llorar, vas a llorar Vas a sufrir, sufrir, sufrir Cuando comprendas que ya no te quiero a ti Música Música Tú me hiciste lo que a nadie se le hace Me traicionaste cuando menos lo esperaba Te fuiste con gente de tu clase Y me dejaste en medio de la nada Música Te cansaste de mi maldita miseria Porque yo no tenía lo que tu anhelabas Como a un niño sin su madre me dejaste Y desde entonces me he perdido en las parrandas Música Pero vas a llorar Pero vas a llorar Música Cuando todos a ti te den la espalda Música Y vas a recordar Y vas a recordar Música Lo que me hiciste que hasta me partió el alma Música Y entonces vas a ver Que conmigo no se juega Y vas a querer volver Música Y ahí sabrás Que no recojo miserias Música Música Te cansaste de mi maldita miseria Porque yo no tenía lo que tu anhelabas Música Como a un niño sin su madre me dejaste Música Y desde entonces me he perdido en las parrandas Música Música Pero vas a llorar Pero vas a llorar Música Cuando todos a ti te den la espalda Música Música Y vas a recordar Música Y vas a recordar Música Lo que me hiciste que hasta me partió el alma Música Y entonces vas a ver Que conmigo no se juega Música Y vas a querer volver Música Música Y ahí sabrás Que no recojo miseria Música 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 Vas a pagar muy caro El dolor que me causas Vas a quedar sufriendo Así como sufrí No voy a descansar Música Y de mi cuenta corre Música Y pagarás con llanto lo que por ti sufrí Música Música Que ya se te olvidó El daño que me hiciste Música ¿A poco no te acuerdas que todo destruiste? Música Te fuiste como perra Tras del hueso que quisiste Música Recuerda que cuando te fuiste te advertí Que ya no había regreso de nuevo a mi pobre corazón Te dije piensa bien la decisión porque No aceptaré un capricho para ti no habrá un perdón Y ahora que regresas me dices que no Has podido olvidarme que siempre estuve en tu corazón Me pides que tenga clemencia por favor Más el rencor que siento yo no me permite darte amor Música Recuerda que cuando te fuiste te advertí Que ya no había regreso de nuevo a mi pobre corazón Te dije piensa bien la decisión porque No aceptaré un capricho para ti no habrá un perdón Y ahora que regresas me dices que no Has podido olvidarme que siempre estuve en tu corazón Me pides que tenga clemencia por favor Más el rencor que siento yo no me permite darte amor Música Y no me mires así Con tu carita no me vas a confundir Me borraste a la idea y síguele sin mi Que de lo contrario te juro por Dios te vas a arrepentir Y... 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 No voy a darle la razón al corazón aunque me esté muriendo Voy a ser fuerte y voy a armarme de valor y le diré que no la quiero Y aprenderé a vivir sin ella, olvidaré que un día a su lado fui feliz No viviré de los recuerdos y haré de cuenta que nunca la conocí Voy a borrarla de mis sueños, no dejaré que sea una sombra para mí Aunque me desgarre por dentro, nunca sabrá que sin ella sentí morir ¿Para qué voy a pedirle amor? Si está claro que ya me olvido Mejor me hago a la idea y me arranco este dolor No voy a darle la razón al corazón aunque me esté muriendo Voy a ser fuerte y voy a armarme de valor y le diré que no la quiero Y aprenderé a vivir sin ella, olvidaré que un día a su lado fui feliz No viviré de los recuerdos y haré de cuenta que nunca la conocí Voy a borrarla de mis sueños, no dejaré que sea una sombra para mí Aunque me desgarre por dentro, nunca sabrá que sin ella sentí morir Y ahora que ya no la tengo empezaré de cero, no quiero sufrir Voy a borrarla de mis sueños, no dejaré que sea una sombra para mí Voy a borrarla de mis sueños, no dejaré que sea una sombra para mí